La Policía Nacional del Ecuador a través del Departamento de Comunicación Estratégica convocó a los medios de comunicación de la provincia de Bolívar a una rueda de prensa para dar a conocer sobre los operativos a realizarse durante el feriado del 10 de agosto del 2017. El Teniente Coronel de Estado Mayor Jaime Ruales da a conocer sobre las medidas de precaución durante el feriado. Es así que vamos a contar con 467 funcionarios policiales en toda la provincia. Este dispositivo de seguridad comienza desde el día viernes 7 de la mañana en donde también tenemos la colaboración de la escuela que está cantonada en el Cantón San Miguel. La función de esta escuela es justamente ponerse en toda la vía desde el sector de La General hasta los límites con la provincia de Los Ríos. Van a estar de una manera disursiva las señoritas aspirantes. La rueda de prensa tiene el objetivo de dar a conocer las siguientes recomendaciones para la seguridad ciudadana bolivarense. Ustedes y sus familiares pueden salir a disfrutar de este feriado tomando en cuenta que está al servicio el encargo a domicilio, chat comunitario, botón de seguridad, traslado de bienes, estar atento con personas ajenas, no dar información a desconocidos, no dejar solo a los niños, control vehicular en las carreteras, servicio médico de la policía en diferentes puntos de la provincia. A estos se sumaron intendente general de policía, jefe político del Cantón Guaranda, gestión de riesgos, agencia de tránsito y la Policía Nacional de Tránsito. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.